Funcionábamos anteriormente, pues cada uno de los integrantes ha tomado una etapa de solista, por decirlo así. Digamos que ahorita en esta etapa, pues me encuentro trabajando el primer álbum que he hecho como solista, que es Retratos. Y pues con esto hemos trabajado en sí el álbum, y con el álbum la promoción de este con tres videos, que ahorita estamos promocionando el tercer video. Y pues sí, ahorita a pesar de que puedo decir que estoy trabajando como solista, si de hecho siempre hay gente atrás con respecto a no solo musicalmente, sino que pues gente que nos ayuda con la promoción y todo lo que implica. Quizás no es la maquinaria que quisiéramos con respecto a otros grupos o a otras gentes, pero pues se hace lo que se puede con lo que se tiene. ¿Y cómo has visto el apoyo hoy como solista con las diferentes radios juveniles que tú has llevado tu material? Bueno, mira, pues el apoyo ha sido bueno. Digamos que obviamente siempre hay más apoyo por algunas estaciones que por otras. ¿No había mucho bloqueo? No, yo no diría que bloqueo, sino que pues yo diría que un poquito más de ganas es lo que se necesita. Se han soltado ya, con este que estamos soltando ahorita es el tercer tema, de los retratos. Y este tercer tema es, buscamos bastante apoyo en el sentido radial, ya que pues en el televisivo se cuenta mucho con él. También en el de prensa se cuenta bastante con el apoyo de estas personas y de estos medios. Entonces, más las radios son bien importantes, ¿no? Y pues ahorita, en esta semana, es que de hecho estamos soltando el tema, el retrato de un soñador, junto con el video. Y pues este... Ese es el que vamos a ver ahora. Ese es el que vamos a presentar ahora, precisamente. Y yo siento, yo he sentido que pues la gente de radio se ha mostrado muy receptiva. Pues el agradecimiento de todos los que nos están apoyando hasta este momento. Y no he sentido en ningún momento bloqueo, pero sí de repente lo que quisiéramos, ¿no? Es que de hecho, que la canción no solo suene en el momento en el cual la efervescencia de la misma está surgiendo, ¿no? O que llegas tú y solo porque Rafael está aquí, hoy la sonamos, ¿no? Que haya una... Mira, yo siento... Durante el día por lo menos que suene ocho veces. Bueno, obviamente, ¿no? O más. O más. Pero sonan cuatro, tres de los nacionales. Y de afuera suena mucho. Pues la producción de fuera es relativamente mayor a la nacional por lo mismo. Yo pienso que los pocos materiales que podemos realmente soltar de música pop o rock, ¿no? Acá en El Salvador, pues por lo mismo quizás podríamos darles más rotación, ¿no? Por el hecho de que no somos muchos, de que no podemos saturar a la radio tampoco por eso, ¿no? Pero yo siento que, pues, la radio se ha mostrado bastante receptiva con un servidor y, bueno, yo espero que... Se va incrementando. Exacto. Que sea no solo esta semana ni la próxima solamente, ¿no? Que por el mismo hecho de que sea nacional, que la canción, que el tema, que el álbum sea... Pues tenga un periodo de vigencia más largo ya que, pues, este, no hay demasiado, ¿no? ¿Cuál es el título del álbum, me dices? Retratos. Bien, Retratos. Y Retratos de un Soñador es el título de la canción. ¿Cómo le pusiste Retratos de un Soñador? Bueno, mira, el álbum en sí todos son retratos, ¿no? Todas las temas tienen como prefijo la palabra... Son originales. Exacto. Son originales y tienen como prefijo la palabra retrato, ¿no? Y yo lo veo desde este punto de vista y es el que, pues, este, cuando mencionaste la palabra retratos, te ubicaste en el lienzo, en el pincel, de plasmar un algo o alguien en un lienzo, ¿no? Con tus pinceles y tus pinturas y todo esto. Lo que yo quise hacer fue plasmar vivencias, pero con música y palabras, ¿no? Y lo que se trata así específicamente del retrato de un soñador es precisamente lo que alguien quisiera. Un soñador es alguien que, pues, se cataloga a veces como alguien que, que, que se yo, pues, que no vive en la realidad, ¿no? O que vive, pues, no con sus pies sobre la tierra. Y lo que habla esta canción específicamente es eso, ¿no? De que un soñador ve desde arriba, desde donde está volando, que abajo se ve todo bien, ¿no? Parece que todos estamos juntos, parece que todos platicamos en armonía y toda la cuestión, pero cuando vamos y nos vamos acercando a lo que es la realidad en sí, vemos que en vez de estar platicando, estamos riñendo. De que realmente lo que estamos juntos no es tan juntos como se ve de lejos, sino que cuando nos acercamos vemos que sí hay países de distancia, ¿no? Y a pesar de que el soñador quisiera de que fuera esto así, sabe que no es cierto, sabe de que la realidad es otra, pero no por eso deja de soñar, ¿no? Porque, pues, yo pienso de que el, el camino a veces lo alumbran los mismos ciegos, los mismos soñadores, ¿no? Los que pensamos que, que no hacen nada en concreto, a veces son los que más hacen. Rafael, dentro de lo que tú has vivido hasta el momento, tú viste la época cuando estuvo, allá por el 81, que se hacían unos conciertos llamados los conciertos de Juanito Anemia, así si lo recuerdas que estaba Camouflage, Claro. Bronco estaba en su apogeo, De aquel tiempo hasta este momento, ¿cuánto ha crecido el rock en El Salvador, los rockeros salvadoreños? ¿Qué tanto han evolucionado o qué pasó con el rock? Bueno, mira, yo lo veo, este, como, bueno, yo soy un superviviente, ¿no? Superviviente de lo que fue el rock en los ochentas y finales de los setentas inclusive, ¿no? Bueno, como vos mencionaste, sí se hicieron, al principio de los ochentas surgieron grupos como Camouflage, estaba Crisis, que ya venía un poco para abajo, este, estaba Bronco, estaban también los Hooligans, estaba Sex, que era de Salamanca, y, pues, estaba OVNI, ¿no? En ese entonces también, y, pues, este... ¿No recuerdas esos conciertos en el colegio de Champañat en Santa Tecla? Sí, bueno, de alguna manera... Lo hacían ahí, en otras partes también, pero... Yo salí de Champañat, tengo que recordarme, y, pues, este, de lo que se... de lo que sí me acuerdo es de que toda la gente salió, pero de lo que sí me acuerdo también es de que quizás un par de nosotros éramos de los que salimos con música original, realmente Camouflage... Bueno, Crisis sí tenía tendencia a hacer música original, pero realmente no, no se destacó... Bueno, yo no vi demasiado de ellos con respecto a eso, ¿no? Pero hasta este momento ha crecido, ¿no? Yo siento de que, pues, los ochentas sí creció en ese momento, ¿no? Más sin embargo, se apagó... ¿Y hoy cómo lo ves? Y a finales de los ochentas volvieron a salir grupos como Vive, como Sobre Tierra, como... Pues, no sé, inclusive, bueno, los de Prueba, ¿no? Este... Pero como que Prueba no califica mucho con lo que ustedes tocaban, parece que... No, Prueba realmente es nuevo, ¿no? Sí. Realmente es nuevo, sin embargo, este... Y realmente no es... Yo no lo catalogaría como Rock, ¿no? Rock, ¿no? Sino que más Pop. Más Pop. Y, pues, este, esto... Bueno, hubo un... Un crecimiento de eso, de repente se volvió a pagar... Y, de repente, ahorita, a mediados de los noventa, surgen de nuevos grupos como Adrenalina, como Red, como... Este, qué sé yo, Lativa Gerania y todo esto es que... Que yo sí siento que esto es... O sea, que ellos sí están promoviendo la música original, ¿no? Sí. Sin embargo, también, este... Se está dando el caso de que, bueno, es una crítica que yo podría hacer y es el hecho de que todos están bajo la misma línea, ¿no? De que sí, quizás, si ellos se pudieran ubicar en una línea más específica cada uno de los grupos, pues, sería más interesante, ¿no? Ir a escuchar un grupo como grupo y no de un concierto de un cierto género en el cual hay varios grupos y que todos suenan igual, ¿no? Pero yo siento que es un gran logro el hecho de que ellos se estén preocupando por hacer música original y de que, pues, a pesar de que están empezando, ¿no? Tengan todas las ganas y, de hecho, estén haciendo producciones, ya tratando de hacerlas en láser o en cassette o lo que sea, ¿no? Rafa, ya para ir finalizando, ¿este es tu primer video dentro de este álbum? No, es el tercero. Es el tercero, me dijiste, aparte de eso, estás presentándote en algunas partes ahí donde se disfruta el rock y la gente la pasa bien. Exacto, hemos tenido ciertas presentaciones presentando, valga la redundancia en sí, lo que es Retratos, el álbum solamente en vivo, ¿no? Pero, y ha habido muy buena recepción ya que combinamos cierta característica que es el teatro con la música, ¿no? La música rock que estamos promoviendo. Ha tenido muy buenos resultados, más sin embargo, pues, el llevar esta producción en vivo, pues, obviamente acarrea ciertos inconvenientes que, pues, no lo podemos llevar, pues, como quisiéramos, a cualquier concierto, ¿no? O a cualquier lugar, porque...